Vale, ahora el guardia no está. Podemos entrar. Tenemos que buscar a los sobrevivientes. Tres segundos para completar el lockdown. ¿Qué? Nos quedamos encerrados. No, 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 no. No, 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 no. Esto es raro. No hay lugar para poner dinero en esta máquina de vender cofé. Por eso es el café libre. Algunas empresas hacen eso. Es muy interesante. Pueden unos centros en el café para ganar unos dólares más en la productividad. Todo el mundo vende. Sí, muy malo que este no tiene poder. Sí, aquí se ve que X enchufe. Por esto no tiene electricidad. ¿Qué más tenemos por aquí? Monitor de seguridad. Todo esto es un malo. Todo es un malo. Se ve muy bien como mi habitación. Esta es la sangre del alien, del extraterrestre. No estoy seguro de que se ha hecho con las piernas o con el láser. Pero parece que la batalla aquí fue muy intensa. Un armario de madera. Lo que obtengo de leer los cartas en este cárcel. Es que se encuentra las tarjetas de seguridad de este personal. Vale. Vale, tenemos las tarjetas de acceso del personal. Y hasta aquí. No, 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 no. Y supongo que ella será la que... Hey! La que ha gritado antes. Oh, thank God. Humans. Yes. Help me out. Can you open that door? We can try. Can you open the door from the room you're in? No. Did you already try pressing all the switches there? Give me a minute. The door is still closed. Yes, and the lights are out. Are there more survivors? I don't know. Do you know where we can find a fire extinguisher? No, I have no idea. You know where we can find a car to open the door? Bueno, eso ya lo sabemos, en la recepción. Ya lo hemos visto, que estaban... Estaban arriba. Hurry! Y este es el lector de tarjetas y necesitamos recoger la tarjeta de la recepción. Ducto. Será con ducto. Por fin, la llave sirve de algo. Vale, ¿esto qué es? Máquina rara. Es una cosa rara de mirada mecánica. Tiene muchos levers. Parece que es una especie de máquina de mezcla. Palanca de calcio, de silicio, sulfuro, palanca mezcladora y palanca para descartar. Vale. La choc borra dice, Native Substance, and has a series of elements pointing to it. That SI stands for Silicon, CA for Calcium, S for Sulfur, and... C12H22011. What the hell is that? Sucrose. And that is? Regular sugar. A ver, la nota de laboratorio. Y un cable. The creature sure did a lot of damage here. Yeah, I'm starting to suspect he doesn't like this place. You are right. I can't move it. Not a single inch. Substancia nativa y sus aplicaciones. Nuestras sustancias nativas con elementos locales diversos resultarán soluciones de lo más diversas propiedades. Tenemos un gran fertilizante, propiedad y desinfectante, potente biocorrosivo, extinguidor de incendios activos, lubricante y sangre. Vale, entonces, rociador va, si pongo el rociador aquí. Y mezclo una de calcio y tres de sulfuro, se crea un extinguidor de incendios. 1 unit of calcium, added. 1 unit of sulfur, added. 1 unit of sulfur, added. 1 unit of sulfur, added. ¿Y lo mezclamos? Ok. Native substance mixing with local ingredients. Container cleaned. Filling container with new formula. Process complete. You can now withdraw your container. Ok. Now the sprayer is full of this thing. Cool, now I have a sprayer full of that thing. Vale, volvamos al fuego y vamos a usar, se supone que esto paga el fuego. Hey, this thing's great to stop fire. Todo lo faltan las tarjetas. Que están en la recepción. Madera. Aquí hay uno que es potente biocorrosivo. O sea, tiene que corroer la madera. Vamos a crearlo. Y una de azúcar. La máquina de café. La máquina de café tiene que tener azúcar. Claro, pero está sin electricidad. This isn't working. It has no power. Antes saltaba en chispas y ahora no. Es porque apagó la luz. Vale. Now this thing should stop short-circuiting. Yeah, but that doesn't mean that suddenly everything will start working fine. I mean, this place was heavily damaged by an unknown alien weapon. Vamos a decirle que vuelva a pulsar los botones a ver si enciende la luz otra vez. Y ahora tiene que haber electricidad. Y ahora tiene que haber electricidad. Y ahora tiene que haber electricidad. No, aquí no. A la recepción. It gave me a cup with sugar in it. Ahora sí. Yeah, you are a smart guy. We get it. Can you calculate the odds of leaving this place in one piece? It's hard to put that in numbers. So, I'll go with between not too good and terribly bad. Vale, vamos a volver a la máquina. Ahora tenemos azúcar. Así que era una de silicio, una de azufre y una de azúcar. Bueno, lo primero. Colocamos el rociador. ¿Y el azúcar? Eso no tiene que ser dulce. No. Pues a lo mejor sí lo mezclo primero. Ok. Y luego le echo la azúcar. Container cleaned. Filling container with new formula. Process complete. You can now withdraw your container. Ok. Now the sprayer is full of this thing. Cool. Now I have a sprayer full of that thing. I added some sugar to the formula. Are you planning to drink it? No. Y a ver si esto... Corroe la madera. This corrosive is awesome. I can't believe I was carrying this in my pocket. This thing is dangerous. The sprayer is starting to melt. I don't blame it. Was good while it lasted. What? Pues se acabó el rociador. Pero ya no nos hace falta. Tenemos la tarjeta que se supone que debería abrir esta puerta. ¿Estás bien? Sí, gracias mucho. Vamos a salir de aquí. El main door está cerrado. ¿Tú sabes otra manera de salir? Vamos a probar algo en el front de la puerta. Si puedo ver el código correcto. Team Alpha, el Shrider está en el building. Along with four human trespassers. ¡Gracias! ¡Nos tenemos que salir de aquí! Espera, es un equipo de rescate. Ellos se refieren a nosotros como humanos. No es un equipo de rescate. Ahora, acuérdate, conmigo. Tenemos que tomar el elevador. ¿Qué estás diciendo? ¡Gracias! No tienes idea de lo que está pasando, ¿verdad? ¿No es obvio? Déjame sumirlo rápido. No tenemos mucho tiempo, no tenemos un equipo de rescate y no tenemos humanos. Tenemos que escapar. Ahora, ven conmigo si quieres vivir. ¡Sí! ¡Bueno, es un equipo de rescate! ¡No te crees! ¡Ahora no tenemos algo así! ¡Bueno, es un equipo de rescate! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ha venido para ayudarte! Y me da a mí que al que mató al principio, al policía que mató al principio... ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Y él es...? No tenemos ni idea. Ellos se llamen a él como Strider. No me gusta ese nombre. ¿Qué es Ralph? Es un acrónimo para Robot Alien Lifeform. No puedes llamarlo Ralph. Es un nombre muy regular para un alienígena. ¿Qué es Killer Destructor? O Laser Doom? Esos nombres son lame. Ralph parece bien para mí. ¿Qué? 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 He likes it. Ok, enough with the naming. We have other things to worry about. I can keep working on this thing, but there are some things I need you to help me with to leave this place. Like what? First of all, I need the keys to this thing. Or it's not going to work. Also, the battery is too damaged. I need a replacement battery. It doesn't have to be the exact same kind of battery, but at least one with decent voltage. And last but not least, we must validate our departure in the central computer. You know this place better than us. Is that doable? I guess. Besides, we don't have any other escape options, do we? Take this. What is it? It's a map of this facility. It will make it easier for you to navigate this place. It's huge. Cool. Aren't you coming with us? No. I have to keep working on this mess. But don't worry. I'm sure you're going to do a great job. Aren't you afraid to be left alone with Rolf? No. He seems to be a good guy. You see? We need a battery and the keys. And we have a pro map. Here's a map too. How big is this place that you need a map? If this map is right, the tunnel crosses the river and connects South Plains with North Forest. I can't take your map from there. Rolf. Ya está. Se ha quedado con el nombre de Rolf. Vale. Y ya tenemos otro mapa aquí. Esta es la estación. Sitio en construcción. Celda de detención. Habitación de las computadoras. Sala de conferencias. Laboratorio de botánica. Laboratorio de biología. Sala de servidores. Laboratorio de geología. Comedor. Dos comedores. Ah no. Uno solo. Pues no sé. Es que hay que visitarlos todos, así que... Parece que todavía están expandiendo. Sí. Estaban cargando la cita. ¿Esto... ¿Qué dices? No sé. En otros lugares, siento que estuvimos siendo monitoreados. No creo que tenían tiempo para poner micrófonos y cámaras aquí. Y incluso tiene un lugar para calcular. Martillo neumático. ¿Me lo puedo llevar? Esta cosa es realmente pesada para mí manipular. Sabía que debería haber empezado a trabajar. Es una especie de chica. Es una especie de chica de jackhammer. ¿Por qué? Sabemos que hay un martillo neumático, eso no hará falta para algo. ¿Dónde lo explico? No soy una clase de guerrero. No puedo mover esa arma. Una mezcladora de cemento. No es una buena idea de poner mi mano en esa sustancia. Y ya está. No puedo mover esto. Se ha caído. Detención. Está cerrado. ¿Esperado? 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 ¿El carnet? No creo. No es como si se preocupa con este ID de seguridad. No. ¿Y si? ¿Leer? Thermoscanner 3000. ¿Y este? ¿Hola? ¿Podrías escucharnos? Como si pudiera hacer algo más. Puedo escucharte de un milo de distancia. Por favor. No. Puedo escucharte de un milo de distancia. No deberías ser tan fuerte si estás en territorio enemigo. Many things, but mainly for insurrection, kidnapping, thieving, sabotage, and murder. Oh, and smuggling forfitties. I always forget about it. What do you know about this place? I'm just a prisoner here, so don't expect much insightful information from me other than leaving this place isn't that easy. But, if I were you, I would try to get all the help I could, even if that includes sighting with smugglers. How can you help us? You're a prisoner. Yes, that's exactly what I am. But, I know a thing or two about this place, and I know a thing or two about your current situation. What do you know? I know you are trying to escape using the train, right? But you need a key to turn it on, right? Right, but you don't have said key, right? How do you know all that? Because I have the same idea, and I happen to have the train key. So, let's do this. If you help me get out of myself, I help you get out of this place. Everyone is happy. How could we help you get out? Easy. Make an officer open that cell for you. How are we going to do that? Oh, I don't know. At gunpoint? Kidnapping a relative? Be creative. Why can't we just open the door by ourselves? Because the hand scanner will know you are not authorized personnel. Why do you have the train key? I have it because I was planning my escape way before you or that crazy Strider arrived at this place and ruined everything. And, believe me, getting this wasn't easy. Why should we trust you? You don't have many other options. Do you? Do you have anything you could lend us to help you get you out of yourself? I could give you the knife I was saving for the guards. But I better not. You are siding with that crazy Strider, and he is definitely trying to purge this place of non-native specimens. We will not tell him it's yours. We can't even communicate with him. I know. They just beep and flip. But the sense of smell on those things is really good. If he smells something that was in contact with me, you'll probably realize he left survivors, and he'll come for my head. That's not true. A few hours ago, we were hiding from him, and he couldn't find us. Yeah, and we were just behind some bushes. Really? That's weird. But then again, you are weird, hairy aliens. Who knows what kind of crazy glands you have to disorient a Strider? I can assure you. For me and my kind at least, if they get our sense, they could track us, like, really fast. Do you have any information that could be helpful? Could you be more specific? Let me think. How are we going to escape if you don't even know what you want to ask? What are you, kids? Hey, hey, we know what we want. How do we kill your kind? That's an excellent question. We are very sensitive about heavy physical damage. A shot to the head, and we are done. Cut our throats, we are done. Set us on fire. Dead. High voltage, poison, deprivation of oxygen. Dead, dead, and dead. Did that help? Mmm, kinda. Changing the subject. What do you know about Striders? That they are big and mean. If they get your scent, they can track you down. They are hard to kill. And they don't like us. Why? Because we don't like them either. Goodbye. See you later. Okay. We can ask him something, but he still doesn't know what. So if we have any questions, we can go back later. También vemos el casillero cerrado. Hello? Central Computer Online. How may I help you? We need you to validate the next train departure. Action denied. Security Protocol 304 initiated. Could you please validate the next train departure? Action denied. Security Protocol 304 initiated. What if it's super important? Super important is not a valid reason to override Protocol 304. What is the Security Protocol 304? The facility's security has been compromised. No one can leave the facility until the situation has been normalized. The situation has been normalized. Please stop Security Protocol 304. Negative. You do not have the credentials to stop Protocol 304. We should reset this computer. Negative. You don't have the credentials to initiate the reset process. What if we unplug and replug the power cable? Dot, dot, dot. Negative. The central computer memory is saved in an external server. What if we turn off the external server? Dot, dot, dot. Protocol 304 activated information. Denied. What is this facility? Protocol 304 activated information. Denied. Is there any command we could use? The command trivia is available to relieve stress during Protocol 304. Trivia? Did you know that Yuri Gagarin was the first man to travel to space? Goodbye. Have a great day. Vale, podemos desenchufar. Bueno, me llevo el cable este. Y a ver si podemos desenchufar la computadora. I'm not sure. This thing is sparking. Oh, come on. How bad can it be? You remember the battery we made at junior high with lemon, zinc, copper, and a cable? Yes. You remember it gave you a little shock and you said the sensation was really annoying? Yes. Well, this is probably 20,000 times stronger. I don't like how that sounds. Then don't touch it with your bare hands. No tocar con las manos desnudas. Puede que si encontremos algunos guantes podamos desenchufar el ordenador. I touch the buttons, but it does nothing. Y después de desenchufarlo, a lo mejor se puede desenchufar el cable a la máquina esta. I'm not sure what I'm looking at. I guess this is some alien technology. It's just an old radio. Oh, I see. It's a lot of material. That's a lot of material. Don't worry. I can carry it. No, it's a bad idea. If we need to run, this will slow us down. This TV has no switches. This thing is not hollow, and it's too heavy to move. The drawers are locked. It's one of those lame motivational posters. I guess cheesiness is scattered all across the galaxy. I just hope no one from school sees me carrying this glove. Let's focus on escaping this place. Then we can worry about looking like idiots. It's a futuristic looking alien machine. I wonder what it's used for. It's just a microwave. Really? Oh. The cabinet is locked with a small but resistant lock. The Erlenmeyer flask is filled with some orange substance labeled Substance X. Did you know that the Erlenmeyer flask is named after the German chemist Emile Erlenmeyer who created it in 1860? I had no idea, Tony. I'm escaping killer aliens and learning. What a night! What a night! Fast! The drawers are empty! Vasil. Fast! The drawers are empty! El whiteboard tiene algunas fórmulas ininteligibles Quizás es un idioma alieno Quizás fue escrito por un doctor Vale, vamos a probar Ya que tengo los guantes Vamos a probar a ver si se puede desenchufar El ordenador Usando el guante para horno ¿Puedo probar esto? No, los guantes de la cocina son resistentes No resistentes de electricidad Deberías usar algo En algún tipo de material no conductivo Bueno, y esto no se puede desenchufar aquí, ¿verdad? Connectar eso con el cable no va a ayudar No Vale, laboratorio de botánica No, esto ya entramos Es de biología The lab computer is on Good to see that they still have power here Let me try this one Okay This terminal only has research papers related to those things Hell mites And how they evolve on different planets Results of training hell mites for military use Why hell mites love acidic foods An evolutionary approach Hell mites, the doom of mammals The sedative effect of potassium sulfide on hell mites and its applications How to avoid triggering the queen effect on hell mites 49 reasons why you should never put more than one hell mite per cage Is there a cure for hell mite venom? These things are venomous? Apparently Can you access the documents? I'm trying but they ask for a 20 character long password Forget it Let's try it out I have no idea what I saw But it's multiplying I hate this place It's attached to the table What the hell is that? Thank god it's dead Seems that they were conducting an autopsy here I don't like those things This chart represents all the parts of the creature's anatomy They are named hell mites And apparently This is the Earth B22 mutation type It's a big pile of alien shit More like a big pile of lemon seeds How do you know these are lemon seeds? I love citrix I could differentiate a lemon seed a mile away Then it seems like the diet of that thing consists almost purely of lemons Are these aliens reproducing? I'm not an expert But I will go with yes These cylinders are too heavy to go carrying them around Besides, they're empty Damn, he's shooting at us Don't get any closer or I'll blow your brains out He must think we are armed too That makes sense It's better if he doesn't realize we're not It's better if he doesn't realize we're not This thing is huge Why do they need this monstrosity? I have no idea how this alien technology works Or what they're doing here It seems like you should not electrocute that magnet Or something like that The lock needs an alphanumeric password to open The possibilities are endless I feel like I'm in Frankenstein's lab It's too big to carry around There's no way I can open this Or it's just If you get me a lockpick set It's just the jacket No, it's not the jacket One step closer and I'll try you We come in peace No, you don't You killed almost everyone in this facility That wasn't us That was the tall alien You're all together at this I'm not stupid Is there anything we can do to prove to you That we come in peace? Yes What is it? Kill yourself I think we all agree that's not a valid option Well, you should kill yourself while you can Drop your weapons There's no place to run Never The cavalry can be here any minute You are doomed Surrender This is over Never Why don't you come and try to finish me off? What are you? Chicken? Don't you ever Really? Damn, that was stupid You can't hide there forever He is right He can't hide there forever Shit I'm in a really bad position If I lean out He will hit me Let's do something When I shout Now You jump over here I can do this all day Now That was close That was unnecessary That was unnecessary It's a bag of cheese puffs No, it's not Why do you say that? Well, it says it on the label Chaw's Puffs Isn't that a silly marketing name for cheese puffs? They look like cheese puffs They even smell like cheese puffs Checking on the ingredients Ingredients Tartaric acid Salt Sugar Malic acid Citric acid And White Chaw's Essence It expires the 22nd of Raman Of the year 43 Definitely not cheese puffs This is not even from this planet I'll keep it Who knows It may come in handy The garbage can is full of trash And it's starting to smell a bit There is nothing useful inside the trash can It's just A lot of trash What about that yellow thing over there? That's a banana peel We should take it and use it to make someone slip on it I don't think that's a good idea The trash from here smells That's too silly I vote for now I vote for now too You're going to regret it later It doesn't work It has a huge laser blast in the middle It could be useful Yes, salt, lemons and a good tequila And we could prepare tequila shots How could that be of any use in our situation? I don't know Things are getting so crazy tonight That I wouldn't be surprised If we have to sneak into a Mexican-themed party To get out of here This door doesn't have a card reader The door is locked This food tray is all sticky with some kind of green goo I'm not sure if we're looking at some piece of alien food Or what is left of an alien It's all sticky with that green goo It's better if we don't touch that Okay According to this The only exit here are The elevator that is broken Or The train that is not working Thank God there's no fire No Just a small alien army Trying to get into here and kill us We're so screwed That guy surely had a horrible death This is weird This is the first dead body we've seen What do you mean? Ralph attacked and killed as many of these guys as he could Destroying everything in his way Yet so far we've only seen blue liquid skilled Not a single body Not even a single piece of flesh Except for this guy over there Maybe his self-destruct mechanism failed You think the other guys had a self-destruct mechanism? Praded or has one? And he's also from outer space It's an interesting theory There's nothing left in his pockets What a shame Okay, let's see 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 If we mix salt No thanks No Okay buddy Look Delicious Jaws puffs Are we going to feed it? Shouldn't we try to kill it with fire? A lot of fire Believe me I don't like the idea either But you have to play with the cards you are dealt This is a whole new species It could expand our knowledge of the universe in reality Yeah Also I want to see where this bonding with the alien goes Maybe it helps us get out of here And since we don't have a proper flamethrower So here we go Look buddy Delicious Jaws puffs Looks like he was trained to trade stuff for food What is that? I would guess it's a creature He's selling his offspring for food? Well we could give him a better future than this cage That was a bad decision right there Yeah I know I've seen the movies Going around with alien eggs never ends well And I'm still having this Let's give him another one Because here we have a egg Let's give him another Look buddy I bring you more delicious Jaws puffs Another one? Are you nuts? Now we have a couple of eggs What if they hatch and start breeding or something? Then we start an alien farm I don't like the idea of going around Carrying food A verlo para lo que sirven Si le echo sal No No sé para qué pueden servir No sé para qué pueden servir Eso no necesita sal Pepe No al saber S slaver Pero no It won't exist No 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 ¿En qué lugar todavía no he hecho nada? En la construcción. Yo creo que en la construcción no he conseguido nada. Y es raro. Llegué el año pasado ayudando a mi tío Lorenzo con ese tipo de cosas. Tiene goma. Espérate. El guante para el horno decía que solo podía soportar calor. Que no servía para la electricidad. Ahora tengo los coches de cocina en el coche con el coche. Ahora sí se puede desenchufar el ordenador. Ahora sí. Precipicio. Parece que estaban tomando esa roca. Pero no hay una carretera alrededor de la clima. No puedo. No tiene sentido recoger el precipicio. ¿Puedes ayudarme a clima allí? Vale. Y te levantaré. Te levantaré. Vale. Vale. Solo cuidado cuando se acercie. No quiero ninguna roca que caiga en mi, ¿vale? Cuidado con la roca, también. Mis ojos se irritan muy fácilmente. Es fácil. Creo que esta es la zona de fumar. Hay un tubo. ¿Sale? No será este... No, no creo. No será ahí donde está fumando el que está delante del bar. el hombre que tenía el teléfono estaba fumando constantemente cerillas, vale, ya está ya tenemos lo que nos hace falta para poder encender donde era en la sala de servidores vamos a ir primero a la habitación de las computadoras aquí, que ahora sí que podremos desenchufar esto ¿puedo probar esto? sí, el reconozco en el globo debe preventarte de obtener un shock eléctrico ahora sí it worked ok, ahora vamos a resetar este computador vale, pero antes de reiniciarla teníamos que reiniciar en la sala de servidores que para eso tengo la cerilla aquí aquí vamos el plan es como si comenzamos un fuego aquí el fuego va a spread through the oil and reach the stun gas barrel the stun gas barrel is going to melt then the stun gas is going to leak stunning the guard then we enter the room put out the fire and disarm the guard ok sounds like a plan ha do you think you are going to force me to leave my position with the little fire wow wow you better what the what happened well the stunning gas was gas after all gas and fire you know you knew this was going to happen it was a possibility vale aquí tenemos una botella de aceite now you see it now you don't y que más cajas cosa grande el servidor I'm not exactly sure what this is it's a server it stores computer information this thing is huge it must contain more than 100 gigabytes of information wow that's like a lot of books y esto es lo que hay que desactivar antes de volver a reactivar el ordenador ok how do I turn this thing off let me do it for you ahora sí podemos volver al ordenador y reencenderlo y en teoría se habrá olvidado de del código ese 404 creo que era hello central computer online how may I help you validar la próxima partida del tren could you please validate the next train departure processing train departure accepted ya está ya podemos salir well done it was all thanks the combination of our efforts your knowledge of servers and electronics you're out of the box thinking can nick hey he's going to say anything good about my skills well you can talk naturally to girls you like I guess that requires skills come on everyone can talk to girls uh no Vinny acts pretty stupid when he talks to Samantha Silverman and when I see a girl I like I just freeze I don't act stupid when I talk to Samantha Silverman you look stupid when you freeze you do act stupid when you talk to Samantha Silverman I'm the one who can talk to the girls he likes so I should judge that and I can do much more than just talk to girls I know about cars and I'm all like the badass leader of the group you are not a leader of the group can we talk about that later we have a train we have a train in the sala de conferencias nos queda el número que mientras no consigamos el número para llamar no nos sirve de nada en el laboratorio nos queda este que está aquí que no te dispara puedo hablar con él no puedo hablar con él sí todo estoy a list voy a intentar otra vez se queda lejos voy a intentar otra vez que se esconda aquí porque eso tiene que significar algo un paso más cerca y te frío desplazate esto se termina nunca ¿por qué no te viste y intenta cerrarme ¿qué eres? ¿cocer? no te lo hagas ¿verdad? damn that was stupid you can't hide there forever he is right he can't hide there forever shit I'm in a really bad position if I lean out he will hit me let's do something when I shout now you jump over here vale vale aquí está esperando algo tenemos que esperar que algo cambie ah ahí está apunta hacia acá y ahora no voy a esperar creo que la última vez estaba así voy a esperar a que apunte ahora you are you fuck ever's burning fire no le ha dado el imán vale ahí está acabo what the hell and now we know why we should not shoot lasers at this magnet it was all planned a flask full of some liquid it's highly corrosive acid how do you know it says it on the label piramide dorada pyramid is hovering in some kind of magnetic field it has an inscription carved into it it reads enhanced gold 23 this metal pyramid is hovering in some kind of magnetic field it has an inscription carved into it it reads enhanced zinc 03 this metal pyramid is hovering in some kind of magnetic field it has an inscription carved into it it reads enhanced bronze 32 oro esto era a ver esto es bronce esto es zinc habíamos visto por aquí donde era aquí el campo electromagnético puede ser desactivado rápida y fácilmente dependiendo del metal enriquecido usado para generar el campo por ejemplo el hidrógeno líquido puede ser usado para desactivar el campo electromagnético enriquecido en oro no tenemos hidrógeno líquido el bicarbonato de sodio puede ser usado para desactivar el campo electromagnético basado en aluminio tampoco tenemos bicarbonato y el cloruro sódico puede ser usado para desactivar el campo magnético enriquecido en zinc que si tenemos cloruro sódico que es sal donde está la sal aquí entonces usamos la sal con el zinc la pizarra ya la leí la pizarra ya la leí leímos conducto de ventilación esto será igual a ver vamos a ver primero no hay más será lo mismo que el otro conducto y esto nos lleva a la cocina esta puerta tiene que ser la puerta que no se podía abrir de a ver está cerrado pero sí puedo abrirlo de aquí al comedor sí exacto esta es la puerta que no se podía abrir pues bueno ya estamos en un sitio nuevo tenemos bolsa grande de que big bags of flour or something like that the bags don't have any labels cuchara de cobre now we have a big copper spoon me la llevo this huge cooking pot is empty the fridge is locked I know the feeling my mom also locked the fridge with a padlock I don't blame her you eat like you're at a buffet cerrada esta es la salida ahora hablamos con el robot repollo enorme esto tendrá que ver no 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 que crezca en segundos mezclando semillas con sustancia F sustancia X y algún aditivo aceitoso estarán crecer haciendo crecer las las plantas con eso bueno aditivo aceitoso tenemos una botella de aceite vale vamos a hablar con el robot no 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 ¿Puedo hablar de todo? ¿Puedo hablar de todo? Invalid authorization code No A chef robot Or something like that I guess he is not related to Ralph It looks more like a robot robot Than a living robot Ya no sale nada más, no? Hello? The Tiftronic 2000 salutes you Please enter your authorization code to proceed No Cut to Parada Pues habrá que averiguar el código Invalid authorization code It's the kitchen fridge It looks really futuristic It's just a fridge with some lights on it No 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 It's screwed to the floor His world is the kitchen Big bags of flour Big bags of flour These bags are pretty resistant No way I can open them Without a knife or scissors No 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 Mano en el techo. Eso no lo había visto. Aquí tenemos las hortalizas gigantes que han creado con la sustancia X. ¿Sabías que el Iron Mare... ...y añadirle semillas? La mano. Espérate, la mano. ¿Dónde está? La mano va a servir para abrir el escáner de huellas. Nos falta abrir el casillero este. Se ve exactamente como las que tenemos en la escuela. Entonces podemos abrirla con una tarjeta y con mucha presencia. Dime un minuto. Lo abriré. Está vacía. No puede ser. ¡Qué desesperación! ¡Está limpio! No limpio. Mira, encontré esta pequeña caja. Una pequeña caja puede llevar a grandes cosas. Llave pequeña. Había... A ver... En el laboratorio de botánica... Donde está... Había... Decía que había una pequeña cerradura. Después de una pequeña cerradura. Un cartón pequeño. En el cartón pequeño. Hay una pequeña cerradura. Un cartón pequeño. Un cartón pequeño. Este es... uno de estos tubos. No tengo idea de qué es la sustancia F. Solo espero que no sea un virus. El Erlenmeyer... ¿Y tenemos el aceite? Faltan las semillas. Faltan las semillas. Las únicas semillas que he visto... Son las de limón. Están aquí. Pero claro, el bicho está adentro. Todavía me sobran quesitos de estos. ¡Hey, hermano! Me dará la semilla. ¿Qué? ¿Los más Chaz Puffs? Parece que ese es el último. Así que disfruta. Vale, va a ser eso. No tiene huevo. Me dará la semilla de limón. No tiene huevo. 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 Parece que esto es casi puramente limón. ¿Vamos a tomar esto también? Vale, vamos a volver aquí. Ya tenemos las semillas, mezclamos. La sustancia F con la X. Eh... Luego el aceite. Y... La semilla de limón. ¡Hala! Un limón gigante. ¡Ay! Esto no debería ser matraz. Aquí debería poner limón. O limón gigante o algo así. Claro, recoger matraz. No. Está recogiendo el limón. No. Cuando la vida te da limón, haz limón. No. 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 A llamar en la sala de conferencias. Y nos queda hablar con el robot. Y si le pregunto a este lo de... La clave del robot. No. 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 No lo sabes. No. 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 We know what we want. How do we kill your con? That's it. Vale esto ya. Cut off. Lo habíamos visto. Goodbye. See you later. A ver, en el comedor estará en algún sitio escrita la clave. This coffee machine is out of order. Hello? The TIFTronic 2000 salutes you. Please enter your authorization code to proceed. No. Hard to email. Está igual. Y si te lo preguntamos al ordenador? Ahora que el ordenador está reiniciado a lo mejor. Hello. Central Computer Online. How may I help you? What is this facility? Information missing. Server connection lost. Please report this inconvenience to the technical department for further assistance. Trivia. Information missing. Server. No sabe nada. No sabe nada. Goodbye. Have a great day. Let me try something. No. Didn't work. No. 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 y aparentemente necesitan mucho no puedo hablar con eso tiene un cajón en uno de los que tienes que ponerlos la cuchara no limón no tampoco no quiere volver a encender el servidor y si vuelvo aquí a preguntarle a linda algo hola 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 No creo que con esto sirva No se me ocurre Vale, 424 La clave para llamar al cuartel Ah, ya está Hola Bueno, veo que has aprendido a usar algunos de nuestros dispositivos de comunicación ¿Quién es ese hombre? Soy Admiral Rembrandt, comandante de la flota 34 Y yo ordeno que te desistir en este ataque fútil en nuestra gente ¿Qué es este lugar? Esta es una asignatura de investigación Nosotros somos la gente de la ciencia ¿Por qué tienes tantas guardias armadas? Necesitamos protegerse nosotros Y después de los eventos de hoy, es evidente que necesitamos más armas ¿Estás un alien? ¿Qué tipo de pregunta es eso? ¿Sí o no? Bueno, sí, pero estamos aquí solo para las pruebas de investigación ¿De dónde estás? ¿De dónde estás? ¿Excuse me? ¿El alien? ¿El grande robot alien? Oh, sí, el Strider No sé cómo lograste traer a uno de sus tipos a este planeta Pero fue una idea clave Queremos salir vivos de aquí Queremos que llamen a la policía O las siguientes personas deben ser liberadas de sus captores ¿Liberará al que está en la cárcel? En el norte de Irlanda, los siete miembros del nuevo fronteo de Provo En Canadá, los cinco líderes de prisión de la libertad de Quebec En Sri Lanka, los nueve miembros del movimiento de la asia ¿Estás citando un filme? Yippee-ki-yay ¿Qué sabes sobre el Strider? Ellos son útos, pero pueden ser parados con el fuego Así que crees que cuando mi trupe se accederá Tu equipo se termina Pero no somos un equipo ¿Cómo es eso? No, no viste con el Strider para sabotar nuestra operación No, estamos aquí por accidente ¿Entonces? ¿Quién más sabe que estás aquí? El toro El toro El toro ¿Tú eres un malo malo malo? Me lo siento ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Parece que no quieres cooperar Y si no quieres cooperar Entonces... ¡Grenade! ¡Tússalo! ¡Grenade! 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 Bueno, esto es raro. ¡Tienes que matar a nosotros! Hmm, quizás. Parece que las pequeñas diferencias entre nuestras especies hacen que te inmunidad a algunos de los toxinas de nuestro planeta. Nota mental, nunca usas granadas de gas en este planeta. ¡Tienes que matar a nosotros con gas! No, pero no puedes escapar de la planta. No sirvió de nada llamarlo. Voy a llamarlo otra vez. ¿Queremos algo para comer? ¿Quieres algo para comer? Me gustaría una pizza de peperón. ¡Ha! En realidad puedo alcanzar esa demanda. Hay una cocina en ese mismo nivel con un robot de chef en la casa. Ahí está el código. Vale, vale, vale. Seguid a preguntar al robot de chef por lo que quieras. Ahora que mi buena voluntad ha sido provechada, abrí la puerta de elevador para que mis hombres puedan asegurar la área y escuadrarte a la superficie. Deberíamos probar esa pizza primero. ¡Adiós! I await your rendition. Vamos a hablar. Ahora sí podemos hablar. Con el robot cocinero. ¿Hola? The Tiftronic 2000 salutes you. Please enter your authorization code to proceed. IDKFA. Valid authorization code. No personal updates to the Tiftronic 2000 database. How may he help you? What are you? How long is your serial number? We don't need to know it. What are you doing here? A cook. I'm a robot chef. The kitchen is my natural habitat. I mean, what are you doing in this facility? A cook. I'm a robot chef. A cook for the staff of this facility. Can you prepare something to eat for us? It would be a pleasure. What do you want to eat? Meatloaf. Loving recipe. Insufficient onions. Sorry, you can prepare me a loaf at this moment. Eh, pizza? Pepperoni pizza. Loving recipe. Interface error. 1000 food supply available. W-what? Sorry, the pizza dough file is corrupted. Cannot prepare pepperoni pizza. Scrambled eggs. Add your command. Aim for your scrambled eggs. The first time I talk with a chef robot, and it's stupid. Vale, pero has soltado. I'd prefer to order something to eat later. Has soltado esto. Understood. Goodbye. Goodbye. Have a nice day. A spatula. Who knows? Maybe we'll need to cook something later. Did you know that the etymology of the word spatula comes from a diminutive form of the Latin spatha, meaning broadsword? I can't reach it yet. Hey, this spatula fits perfectly and got stuck. Now I have a really long spatula. Now I have to use it. I have to use it. Oh, what a hell. Groovy! Are you going to keep that? It's disgusting. It could be useful. No, much better. It could be handy. You are sick. Vale, vamos a ir a las celdas y vamos a abrir el escáner de huellas con la mano, ¿no? Mmm, no funciona. La mayoría de estos escáneres se sienten las diferencias de temperatura en la superficie de contacto, en entre todas las paredes, rígidas y vallos. Este hombre ha estado muerto por un largo tiempo, y su mano está caliente. Deberíamos calmarlo. Vale, para eso sirve el microondas. ¿Dónde estaba el microondas? ¿En el laboratorio? Sí, aquí. Oh, hombre. Esto es malo. Esto no puede ser correcto. Ahora sí, libre. Ahora notará la llave. Sí, la puerta está abriendo. Ha, ha, ha. Felicidades por cortarte esa mano. Te recuerdas de mí a mí mismo cuando yo era de la edad. Claro que no tenía... ¡Só mucho cabello! Ustedes parecen tan locos. De todos modos, aquí está la clave. Hey, no seas un perro. Y tanto. Si te contacto con ti, lo mejor. No quiero que ese stridor de tu buscara para mí. Suena bien. Adiós. 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 Espero que nos vemos de nuevo. Y recuerda... No tengas esa clave cerca de esa nariz. No sabemos ni dónde está su nariz. Solo no tengas esa clave demasiado cerca de él. ¿Verdad? Ok. Adiós. Adiós. Pues tenemos la llave del tren. Y podemos salir. ¿Qué nos queda? La batería. ¿Qué no ha encontrado ninguna batería? En todas las habitaciones... ¿Ya he hecho algo? Sí, en todas. Hay que colocar la batería aquí. Espérate, tenemos un limón que es ácido. A ver, espera, espera, espera. Y la cuchara es de cobre. ¿El cable? No. Vale, y otro de cien. Para eso... No, sí que tiene cien. Para eso tenemos la pirámide de cien. Ok. Perfecto. Ahora tengo una batería de limón. Claro, como es un limón gigante, tendrá mucha potencia. Espero que esto funciona. ¿Qué es eso? Es una batería. Una batería. Una batería de casa. Estamos usando una batería de ciencias. Tal vez tendrá una batería suficiente. Una batería de limón. ¿De verdad? De verdad? De verdad. De verdad. De verdad. Que fiera una batería de ciencias. Era una llave. Ok. ¡La llave está aquí! La llave está aquí. ¿Y ahora? ¿La clave está en lugar? No podemos mover eso con nuestras manos. Entonces, estamos bien para ir, ¿verdad? Sí, dame un segundo. Y... El tren está listo para ir. ¡Gracias! 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 ¡Estamos listos de este lugar ahora mismo! Escaping invadiendo aliens por tren? No incluso en la zona de twilight. ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¿Cuál es la velocidad de esta cosa? Creo que... ¿Puedes ir más rápido o más lento? ¿Puedes ir más rápido? Ok, ahora voy a la velocidad completa. No, no, no podemos separar un poco. ¿Tienes algo que podemos usar como arma? Me dejé mi pepper spray en mi bolsillo. ¿Puedes darme tus hielos altos? He oído que podría ser una herramienta realmente efectiva. Oh no, estas son demasiado caras para que te las deshacen. Pero... Tenemos un gigante robot en nuestro lado. Pregúntale a él por armas. ¡Yo voy a probar algo! ¡Buenos suerte! Vale, tenemos Tony, el motor, Nick, Ralph, ¿qué más? Los controles del tren, luces, luces, la vía. ¿La espátula con las luces? ¡Yo voy a probar algo! ¡Esto voy a probar algo! ¡Hala, uno menos! Vale, me tengo que librar de los tres. La vía, ¿qué puedo usar con la vía? ¿Tirarle la llave? ¡No! No tiene número seis. ¡No! 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 I feel pressured when I'm being shot at. The best advice I can give you is, don't let them shoot you. I will keep that in mind. Why do you think Ralph's laser can't pierce through their shields? Stop calling it Ralph, it's a stupid name. Okay, whatever. The big robot. Robot alien life form. Ralph. Ralph, yeah. Any idea why his laser isn't piercing the train shield? It's one thing to leave marks on concrete. It's a completely different thing to pierce metal. Ralph's laser is insanely strong, but not to that extent. Give me a minute. Sure. That doesn't have number six bolts. Hey! Vale, voy a ir más lento. A ver si al acercarse. ¿Puedes cambiar la velocidad de esta cosa? Bueno, a lo mejor se estrella. Si frena de repente. ¿Puedes ir más lento? ¿Lento? Sí. Just a little bit. I don't want them to hit us from behind. Pues no, pues eso es lo que yo quería. Eso es lo que yo quería. I will try something. Good luck. I can't talk to him. I can't talk to him. And with Nick. And beating Nick. He doesn't deserve a punch. Yet. Nick. What? Do you have any idea on how to beat them? Do you have a firearm? No. Then Ralph is our only defense. And I hope he starts improving his aim. Because it's not like we can lose them. What would the bull do? Shoot him with Monica. What if he were unarmed? Come on. It's the bull. He's never unarmed. But I guess he would jump onto the other train and smash those guys. That's the kind of thing that works for him. But would get us killed. Right? Probably. Do you think it's a good time to surrender? Forget it. I'm a guerrero. We never surrender. Now that I think about it. I guess that's why the life expectancy in my family is so low. Anyway. We should not surrender. If we do. They'll probably kill us. So I'd rather we think of a counter offensive. The best defense is a good offense. Give me a minute. Sure. Vale. No he hablado con ellos. Hablar con el tren enemigo. Hey! Stop shooting us! Dream on, boy. You are a dead man. And if you think... Ah, ya tuvimos un arma. Volta uno. Nick! What? Let me help you with the aiming. Oh! A little bit higher! Can you just shut up? When did you learn to use that thing? It's pretty easy. It's like a rifle but lighter. And it shoots lasers. Also, seems like it has an infinite magazine. But it takes a few seconds to recharge between shots. Can you lend me the weapon? Yeah. Let me try a few more shots. No me lo va a dar. Ah, forget it. He doesn't deserve a punch. Yet. Aún tengo que hacer algo. Voy a seguir intentando que me dé el arma. What? Can you lend me the weapon already? Yes, sure. Just give me a minute. I've almost got them. You just keep shooting. Give me that. Yeah, just one last shot. Give me the goddamn weapon. Yes, just one last shot. Y aquí se repite. Ah, forget it. Ahora vamos a intentar darle un golpe. Ahora sí. Give me that thing already. Okay, just one last shot. Ow! Okay, take it. Vale, a ver si tiene mejor puntería. Y a las luces, otra vez. A ver si le damos otra luz. Hacer una luz con un láser es muy difícil a la velocidad. Vale, no. Y a la pie. Y ya está. Oh, we did it! That was close. Team Mystery Stalkers! That name is stupid. You should definitely work on that. But we are a great team. I agree with Nick in those three statements. Come on, guys. The name is cool. And when we work together, we are unstoppable. I mean, we just defeated an intergalactic hit squad. This is our station. These stairs should lead to a hidden entrance in the North Forest Woods. Then what are we waiting for? Then what are we waiting for? Then what are we waiting for?